Música Nos encontramos en la librería de la Universidad de Costa Rica donde usted puede encontrar gran variedad de libros con distintas temáticas y además publicar sus libros La librería universitaria distribuye libros más allá de nuestras fronteras Le ha dado la oportunidad a todos estos autores, tanto de los consagrados digamos nacionales como los que apenas están haciendo sus primeras armas en las líneas de la literatura de exhibirse también a nivel mundial y de hecho estamos enviando libros a cualquier país del mundo La exportación a destinos como España y Estados Unidos es ejemplo de su alcance internacional Anualmente se envían 38 títulos distintos a estas zonas Estamos trayendo libros que a la vez son texto acá en la universidad Entonces sí tenemos relación pero con algunas universidades Más que todo con universidades, no con editoriales sino con universidades Actualmente la librería de la Universidad de Costa Rica importa material académico y didáctico Este corresponde a 133 títulos distintos Alianzas con las universidades centroamericanas permiten ampliar la diversidad de obras que usted pueda encontrar